Eres lo que comes, pero también lo que entrenas. Eres cómo tratas tu cuerpo y cómo cuidas tu mente. ¿Sabes que existe un lugar en el que puedes cuidar todo lo que eres? Olimpia, del Grupo Quirón Salud. Donde deporte, medicina y bienestar están conectados. Olimpia, el lugar para cuidarse al 100%.